La irrupción del aire frío en el área central del país anuncia la llegada de los primeros frescos del año. Los árboles en San José ya muestran variaciones en sus colores, lo que nos dice que el otoño ya está aquí y que las heladas se aproximan. Desde Canal 5 te contamos que para lo que resta de la semana las temperaturas serán relativamente bajas, con mínimas que oscilarán entre los 11 y los 16 grados y máximas que no llegarán a los 20. Asimismo, los meteorólogos pronostican un periodo de ciclogénesis en Argentina, con abundantes lluvias para las semanas venideras debido a la baja presión y el bloqueo de la circulación atmosférica regional.